Y este es el sabor de los nueve de Colombia Junio, los verduleros son los que tienen sus movidas Entre verduras y frutas los marchantes del amor Los verduleros son los que tienen sus movidas Entre verduras y frutas los marchantes del amor La mancornadora Adriana engañó a don Reymundo Con Roberto el de los pollos que se construyó muy profundo Entre chiles y tomates, las cebollas y apocates Arturo cuidó a su vieja mientras atendía las mesas Traían tanto en Bernabé, zompillos estafadores Diz que brindan protección a estos pobres vendedores Juan Camane y el agente le dijo a Regina vente Vamos juntos a tomar un caldo de soledad Junio Junio La potencia musical mayor Los verduleos Los verdulejos son los que tienen sus movidas entre verduras y frutas en los marchantes del amor Los verdulejos son los que tienen sus movidas entre verduras y frutas en los marchantes del amor Y esta historia se termina cuando un negro tipo gay llega corriendo a impedir la moda de soledad A Roberto lo persigue cuando es que se iba a casar, como no sé si lo alcance, aquí está el punto final ¡Gracias!